La nota informativa detalla que este taller está dirigido a los centros educativos priorizados para el monitoreo de la ejecución del POA 2023. La actividad informativa estuvo siendo dirigida por representantes del Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo, quienes explicaron de manera detallada a todos los presentes la asignación de los recursos a los diferentes centros de estudios, el uso que debe dársele a este dinero, así como la liquidación de estos fondos y con esto garantizar la transparencia en estas erogaciones. Cada escuela llevó cerca de tres representantes, entre estos el director, un tesorero y un representante de la Sociedad de Padres. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Politécnico Máximo Gómez.